¿Usted era el presidente de Pizcarra? No, te habla Patricio ¿Eres el presidente de Pizcarra? No, te habla Patricio ¿Eres el presidente de Pizcarra, presidente de Perú? ¡Carajo! ¡No soy presidente de Pizcarra! ¡Soy Patricio! Ya no puedo más ¡Ya quiero a trabajar! ¡Este llamó! ¡El Perú está en crisis! Oye, si vamos a ver televisión y comemos algo después ¿Qué es que Perú salvara del coronavirus? ¡Fuerza Perú! ¡Nos vemos el próximo capítulo con Ana y Elsa! ¡Repostadlo a Perú! ¡Candy! ¡Mami! Yo quiero visitar a Perú porque ya se viene a esta patria Me da 5 sarroja y también me da 6 de King Kong ¿Qué dice, mami? Yo siento visitar Perú, pero está en 15 y tiene coronavirus ¡Y no puedo irnos! ¡Para mí, Mati Vizcarra es el mejor presidente del Perú! ¡No, no voy a cumplir pa! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay cariño, ¿Quiero darte un beso? Si, tengo otro lema, soy COVID-19 ¿Quieres un chiquitingo? No, no soy ni Fernando de la casa, y tampoco soy ni Joel, yo soy Moana, y tu me vas a respetar. ¡Ahhh! ¡Ajá! Estamos presos por cien más mascarillas, ¿Qué dices muchachos? ¿Ayudamos a nuestro pueblo peruano para que trabajen? Si, vamos a ayudarlo, ¿Qué dices? Nuevo reggaeton José Martín, suéltame No te voy a dejar ir María de Jesús José Martín, suéltame, me está lastimándome, José Martín Está bien, yo te voy a decir algo Es que yo te amo María de Jesús Nunca te voy a dejar de amar Ya se acerca las eliminatorias cataslo 2022, ¿Qué quiere ver el partido? Muchísimas gracias, pero yo no veo partido ¡Pero mi hermanita! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el partido! ¡Vamos, pero...! Elsa, ¿Por qué no veo los partidos? No tengo tiempo que ver ¡Elsa, por favor! ¿Quién se va a arrancar las eliminatorias 2022? ¡Tiene que ver el partido ahora! ¡Ya cállate! ya se acercan las eliminatorias catálogo en el 22 yo quiero ver otra vez el perú en el mundial qué digo arriba pero oye bubu por qué no vamos a ver las eliminatorias catálogo en el 22 tú y yo ahí vamos a vivir en fútbol creo que ya lo vi el partido yo vi oh muy bien que voy a ponérmelo ah es perfecto para ir y ese también bien porque me voy a ver el estado nacional para ver el partido pero contra vacío arriba pero yo quiero verlo otra vez de poder en el mundial catálogo en 22 fuerza perú no sé inglés amigo no se lo es yo no estoy en la primera vez que me voy a ver el ánimo del mundo me voy a ver y me voy a dar y y y Un momento, tú eres Grace María, la hija de María de Jesús, ¿verdad? Te voy a explicar, yo... ¡SACA! Muy bien, Grace María, y habla con tu mamá María de Jesús, está con tu tía. ¿Tu tía? ¿Candy? ¡Exacto, tu tía Candy! Bueno, yo voy a preparar con ella, ya regresa. ¡Oh! ¡Elsa! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Hoy juega la Geminatoria Canta 2022! Un rato más... Ojalá que Perú vaya al Mundial.